Ya me voy para consolar a mi corazón Ya me voy para desterrar este pensamiento Ya no sé ni qué voy a hacer con esta pasión Pero el no volverte a ver es lo que siento Siempre en vano quise llegar a tu corazón Y es tan lejos como una estrella que hay en Oriente Con tristeza veo que me tratas sin compasión Ya me voy a separar para no verte Y hoy ya me voy, pero pronto volveré Bien de mi amor, nunca te olvidaré Ay amor, cariño Siempre en vano quise llegar a tu corazón Y es tan lejos como una estrella que hay en Oriente Con tristeza veo que me tratas sin compasión Ya me voy a separar para no verte Yo ya me voy, pero pronto volveré Bien de mi amor, nunca te olvidaré